Hola Fashion Retreats, soy Nono Maldonado y no se pierda mi exhibición El Orden de la Fora. Los invito. A falta de haber escrito un diario, no para que lo le diera a nadie, como siempre digo, sino para tener yo la constancia de donde andaba, que hacía, que locura estaba, he guardado todo, desde los tiempos de un joven, he guardado en New York y en todo Puerto Rico hasta el momento presente. Así que yo tenía toda esa memorabilia completa y eso fue lo que realmente organizó, lo que realmente dio el interés para hacer esta retrospectiva, porque había mucho material, había mucho recopilado de tantos años, de tantas experiencias. Y ha sido una experiencia verdaderamente, he llorado mucho, pero ha sido muy alegre, contento de ver una vida bastante, yo diría, fructífera y contento de tener una vida bastante privilegiada. Son muchas partes que me emocionan, muchas partes donde veo recortes antiguas, donde veo amistades que no existen, donde sencillamente pienso en mis padres que fueron los que me enseñaron, desde muy pequeño, a tener ciertas inquietudes. Y que ellos les gustan, yo les dedico a esta exhibición, se la digo a mis padres. Empezamos, empezamos llamando, hicimos una lista, una lista y empezamos a llamar a clientas que sabían, amigas, que sabían que tenían ropa. Me acordaba, me acordaba algunas cosas, no de todo, obviamente. Y empezamos a recopilar, pudimos conseguir 100 piezas, de las cuales editamos a 52, creo que son. Y todavía siempre con la incógnita de muchas piezas que tú sabes que existen, sobre todo cuando has repasado ahora, en este momento, sobre todo, que hemos repasado todos los videos de todas las pasarelas de tantos años. Entonces, ves una cantidad de piezas que quisieras tener, que quisieras haber encontrado, pero bueno, dentro de lo que encontramos, nos encontramos piezas muy bellas y la colección las representa muy bien. Hay unos trajes que son muy, que yo repetí con variaciones a través de mi carrera, que son muy, no sé, yo no he maldonado, y yo corté mucho el 10, era mucho mi signature, no, mi sello, por la caída del chifón, o la caída del acero, del 3P, el mismo encaje. Y esos trajes que realmente son, llegan, vienen a ser los favoritos míos siempre. Ahora que los vuelvo a ver, que los vuelvo a revisitar y a analizarlos de vuelta. Influencias principales, yo siempre menciono a Saldorado. Saldorado primero es mi padre, obviamente, que de ahí es que sale gran parte de mi estilo, gran parte de esta pasión por la moda. Mi padre, porque era muy bien vestido, era, estaba muy pendiente de su ropa. Y yo de chiquito me sentaba en la cama a mirar los vestidos, se costaría muchísimo, era mi festejo. Y ahí empecé a apreciar realmente la moda, sin saber exactamente lo que estaba viendo, porque era realmente todavía muy pequeño. Pero poco a poco, me fui dando cuenta que sí, me encantó lo que empecé a ver antes y me siguió gustando lo que seguí viendo después. Y eso me llevó a, fui a estudiar a Estados Unidos, a New York, a Florida University. Nunca estudié moda, nunca estudiado interiorismo, no he estudiado nada de lo que he hecho toda mi vida. Y para entrar en la moda, en el mundo de New York, no es una ciudad muy fácil. Por suerte a mí se me hizo bastante bien. En el sentido de que, pues, la manera de entrar cuando me graduo, es entrar al trading program de Blue Kidells. Y me vine a ser en ese momento, era la tienda por excelencia, super trend. Todo lo que estaba pasando en Europa, joven, a pesar de que existía, existía Bertrand Flutman y existía Bobby Tellers, que es la tienda más seria más establecida. Y entonces, me voy a trabajar en Blue Kidells, asistente a un comprador. Y en tres meses me hace comprador del departamento de estudiantes. Ahí conozco, desde Pierre Cardin, que creamos una línea para ese departamento, cuando viene una vez para estudiantes, que es el departamento antes del universitario, unas chaquetas maravillosas hechas en Francia. Ahí empecé a conocer a todos los diferentes entes de magazine, con los corralones, de cual yo diseñaba corbatas, cuando él empieza en Blooming, de él se va a lo dañar de camisa, y a ver su historia. Y ahí empieza a ver realmente mi desarrollo. Y yo, lo que quería era entrar en el mundo de la moda y ser editor de moda de Google Magazine. Lo cual logré más tarde, en 1972, cuando entro como asistente al editor de Square Magazine. Durante dos meses, por suerte, también me hicieron editor de moda, y yo no lo estuve cuatro años. A través de los años, mi mujer ha mantenido dentro de las diferentes facetas, de los diferentes movimientos de la moda, obviamente, porque la moda va cambiando, lo sabemos muy bien. Pero la mía cambiaba, pero dentro de un patrón no normal. A todos los estudiantes, cuando voy y hablo, y hacen preguntas, etc., siempre digo lo mismo. Primero les digo que tienen que empaparse, tienen que estudiar, tienen que leer. Y luego, si tienen la oportunidad, que salgan del país o de allá en tu afuera. Ese es mi consejo, ese es mi consejo. De lo contrario, pues, se pueden crear en Puerto Rico. Hay varias escuelas muy buenas. Pero, principalmente, no puedes estudiar moda, no puedes estudiar nada, si no sabes lo que vino antes. Hola, Fashion of the Dreams, soy Noro Maldonado. Y no se pierda mi exhibición, El orden de las formas. Los invito. Y no se pierda mi exhibición, El orden de las formas. Y no se pierda mi exhibición. Y no se pierda mi exhibición. Y no se pierda mi exhibición.